Hacienda y Crédito Público informa que ha quedado constituido en Nacional Financiera el Fondo para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Sismo. Las aportaciones pueden efectuarse en cualquier sucursal bancaria del país por medio de fichas para depósito en cuentas de cheques acreditadas a cuenta número 1 en la pinza. Estos donativos serán deducibles del impuesto sobre la renta mediante la presentación del recibo correspondiente. De antemano, muchas gracias. Banamex, el banco en su casa, presenta La rapidez Seguridad Y comodidad de una nueva era con Audiomático Con la miniterminal audiomático en su teléfono realice sus operaciones bancarias desde su hogar o oficina. Gracias por llamar al banco en su casa. Seleccione su operación. Audiomático es el banco en su casa Banamex Una nueva era en servicios bancarios Banamex, Banco Nacional de México Buen advertising Son todos los días Comodidad Y ese de los resultos Paz O Cugar 85 Una maravilla de la dinastía Fo Mira, Armando Manso de la Selección Nacional Aquí están tus fotos Gracias Sí, ajá Qué bien salieron Están muy bien Oye, ¿por qué las viste al revés? Tú, como yo, exige papel Kodak al entregar sus rollos a tu distribuidor Kodak Así ya llevas mucho ganado Por cierto, qué buena foto, ¿verdad? Porque detrás de las mejores fotos, papel Kodak Ahora la Pick-Up Dodge D-150 se viste de gana Con nueva parrilla deportiva Nuevos rines y llantas más resistentes Nuevo tratamiento de pintura en dos tonos Y todo esto sin costo adicional Para que usted se la lleve al mejor precio del mercado Descúbrala con su distribuidor Kriker Dominar, pelotear, asombrar Con su ídolo estar Fútbol Coca-Cola Soñar, triunfar Coca-Cola es así Un sueño lograr El tiempo parar Un recuerdo gozar En el chiste es así Es tu forma de ser Como debe de ser Para ti, para mí Gracias por ver el video